Música 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 El programa político de la región en esta parte con Marcelo Turletti, el candidato más votado de la ciudad del Trébol Ya me va a responder acerca de la pregunta que dejaba pendiente anteriormente sobre si esta elección se puede transpolar en lo que son categorías distintas, ¿no? Lo que es una elección aconsejal y de lo que es una elección a la intendencia. Marcelo, en lo personal, digo, tu intención, lógicamente, que cuando hablábamos anteriormente, bueno, tal vez de poder meter los dos primeros, en el cual bueno, estuvieron muy, pero muy cerca de poder llevarse a cabo eso, pero bueno, por otro lado, la muy buena elección de Nadia Doria que la ubicó en un lugar de mucha consideración Sí, sí, perfecto. Nadia hizo una muy buena elección Nosotros también creo que hicimos una muy buena elección, de hecho, este, la cantidad de votos que uno saca es más o menos la que se esperaba Sí, a ver, uno siempre que está en una lista plantea y va a hacer fuerza por conseguir la mayor cantidad de cargos posible para su lista. De hecho, por eso recién manifestaba el tema de los tres integrantes en una lista definitiva como es la de ahora Pero también es cierto que Nadia hizo una muy buena elección que cualquiera podría haber ocupado ese lugar y que, en definitiva como te decía al principio las cinco listas, más allá de las diferencias lógicas por distintos pensamientos que hay y porque 30 personas es imposible que piensen todas igual, pero también es cierto que nos sobrepusimos a eso potenciamos las coincidencias y creo que en base a eso es como estamos trabajando y no va a obstaculizar nada el hecho de que sea Nadia, como hubiera sido lo mismo si fuese Fabián, si fuese Rubén, Diego o si hubiese sido Virginia II. Creo que el trabajo que vamos a hacer de acá en adelante es justamente apuntalar un proyecto de ciudad basado en la candidatura intendente de Nati y la única lista que como bien lo decías al principio la gente se encargó de ordenar Cuando hay tantas listas, cuando hay tantas personas participando dentro de un mismo espacio político suele llegar a haber algún tipo de rispideces, de algún choque, de alguna controversia, de algún pensar distinto cuestión que en esta elección primaria si es que lo hubo, lo han sabido tratar internamente dentro de unidos por el trébol es muy difícil saber si se hubiesen peleado, tal vez se hubiesen tenido más votos o no uno nunca sabe, no estamos analizando con el diario del lunes pero sí que han trabajado las cinco listas de manera conjunta, de hecho bueno, en varias oportunidades primero y segundo de cada lista compartían reuniones, más allá de tener algunas cuestiones que no coinciden, trabajar desde lo que sí consideran que deben hacerse Sí, sí, perfecto. Yo creo que como bien vos decís, por ahí si la campaña hubiera sido mucho más virulenta, por llamarla de alguna manera, es probable que haya tenido más prensa, por llamarla de alguna manera, haya estado en boca de todos y quizá mucha gente haya participado en función de eso, pero también es cierto que esos resquemores serían mucho más profundos y sería mucho más difícil de consensuar con posterioridad a las elecciones, que es lo que nosotros quisimos evitar y que como bien lo decís, si bien hay diferencias porque, como te decía antes, 30 personas no pueden ponerse de acuerdo en todo, pero supimos discutirlas seriamente y ver, bueno, que en función a cómo el pensamiento de uno podía ser distinto al del otro, cuál era la mejor forma, cuál era la mejor estrategia, cuál era el mejor proyecto y sin egoísmo ni vanidades, digamos, tratar de avanzar en pos de un objetivo en común. Yo creo que esas reuniones semanales que fuimos manteniendo hicieron que los pequeños problemas o pequeñas diferencias que pudiesen surgir se charlasen puertas adentro y se pudieran resolver antes de que llegue a mayores, que tampoco eran grandes diferencias, porque te repito, muchas veces hay cuestiones que son básicas y esenciales, nadie puede discutir la necesidad de vivienda que hay en el trébol ahora. Si en el caso nuestro, en su momento, planteamos la potenciación del plan FOMUBI, o si en el caso de Diego Salcé puntualmente, una propuesta de una consultora de Buenos Aires, yo creo que en definitiva a la persona que le está haciendo falta la vivienda, lo que le interesa es que se le consiga la vivienda. Si se la damos vía FOMUBI, si se consigue vía la consultora, o si es golpeando puertas en la provincia para que nos den más viviendas por planes FOMUBI, me parece que a la persona que necesita la vivienda, cualquiera le viene bien. Bueno, efectivamente, analizar las dos cosas. Exacto, ¿qué sentido tiene discutir si es mejor un proyecto o el otro, si los dos son distintos y los dos vienen a solucionar el mismo problema? Y bueno, usemos los dos, aprovechemos los dos. Hay un contacto en Buenos Aires, usemos ese contacto. Hay un contacto en la provincia, usemos ese contacto. Si en lugar de 10 viviendas vienen 50, iban a ser 40 familias más que van a estar insatisfechas. Lo que sí se puede decir que han tomado de los errores como para tratar de no volver a cometer los mismos, es ahora sí, estos distintos espacios que tienen más coincidencias que disidencias, que compitan dentro de un mismo espacio político, y no separar, dividir votos, como se dice en política, como sí ocurrieron hace dos años y cuatro años también. Sí, fíjate que lo que estamos, yo creo que hay momentos que son para internas o ir separados y momentos en que no son para internas o ir todos, todos juntos. En este caso puntual, fíjate que nosotros hace un rato te hablaba de la posibilidad de ingresar el tercer candidato a concejal. Si hubiese emitido como cinco listas independientes, estaría entrando yo solo, como candidato. Sí. El resto, el segundo sería... De los que se unió por el Trógolo. Exacto, segundo sería el segundo concejal a asumir en una hipotética elección definitiva, ¿no? Sería Trógolo y el tercero sería Giovannini. Y en cambio sí estamos hablando de poder ingresar tres. Creo que en el resultado está a la vista, pero aparte, más allá de los números, que es un poco lo que venimos diciendo y no es un discurso armado ni de campaña, creo que justamente enriquece la propuesta. O sea, como te decía recién, que haya tres o cuatro alternativas distintas para conseguir vivienda para el Trébol, que en definitiva esta lista única las va a explotar a las tres o cuatro propuestas distintas, en definitiva termina en un beneficio para la ciudadanía, en una mejor plataforma para nosotros y al ser una mejor plataforma, una posibilidad de captación de votos un poco más amplia. Marcelo, ¿cuáles fueron las palabras de Natalia, allí donde, bueno, han conformado el bánker político en pleno centro de la ciudad del Trébol, en la noche del domingo ya con el resultado puesto, con, bueno, la contundencia de cuatro mil y algunos votos por parte de unidos por el Trébol, teniendo una gran diferencia con las listas de otros sectores? No, mirá, yo creo que el mensaje de Natalia y el pensamiento de todos es un poco, no nos relajemos que todavía es falta, digamos, la elección importante, por llamarle de alguna manera, o la que define cargos, es la del 14 de noviembre y si bien los números y los votos tranquilizan, que esa tranquilidad no se transforme en demasiada tranquilidad, en estancarnos, en relajarnos, sino que por el contrario, a partir ya de esta semana tomarnos a lo mejor tres o cuatro días para liberar las tensiones del fin de semana, pero ya arrancar pensando en el 14 de noviembre, a trabajar y a caminar otra vez como lo vinimos haciendo. En entrevistas que realizábamos con los distintos precandidatos de Unidos por el Trébol, el mismo domingo a la noche, todos coincidían en esto, más allá de que algunos obtuvieron menos votos y decían, bueno, pensamos que podíamos algo más, otros que decían, bueno, estamos contentos, nuestra primera experiencia, en el cierre era, ahora trabajaremos todos unidos por la candidatura a la intendencia de Natalia Sánchez y la candidatura al consejo de Marcelo Turretti, esa unión que se vio ya desde el mismo domingo, que tal vez con las tensiones, cuando a uno le ponen un micrófono, tal vez puede llegar a decir algo que pueda llegar a hacer alguna pequeña piedrita en el camino. Algo inconveniente. No, a ver, yo lo que creo es que justamente todos estamos convencidos que es la forma, entonces cuando vos estás convencido de algo, no tenés que pensar lo que vas a decir, sino que sale solo, y yo creo que eso es lo que ha pasado. Por eso, como te decía, el convencimiento de todos de trabajar juntos, de conformar estas cinco listas, de que más allá de que uno saque más votos o menos votos, el que terminaba ganando era unidos, y el que terminaba ganando era el ciudadano del trébol, te repito, fue una mejor plataforma y una mayor oferta de proyectos. Vos lo decías, había dos que ya eran candidatos, Guillermo Trógolo y Nicolás Giovanini. ¿Pudo haber gente justicialista que se haya volcado a la interna de unidos por el trébol, pero que tal vez tenga pensado votar a otro sector en las generales? No sé, eso es, siempre surgen esas especulaciones y a veces se demuestra después en las elecciones y a veces no. A ver, concretamente mi primera candidatura a intendente, yo sin internas y el actual intendente en internas con el doctor Muya, yo recuerdo que en la sumatoria habían sacado algo como mil ochocientos votos de diferencia, una cosa así, con respecto a mi lista, y a la hora de la elección definitiva terminó perdiendo por doscientos y algunos votos. Quiere decir que ahí evidentemente se había volcado gente a participar en esa elección. Hoy yo te diría, también es algo que es bastante difícil decir que el justicialismo se volcó en la interna, te diría que es bastante difícil, como también te diría que el radicalismo se volcó en la interna es difícil. Por ahí el independiente a lo mejor puede que estudie o haga ese análisis. Hoy también creo que incluso dentro de nuestra oferta hay listas que por ahí son, tienen cierta afinidad con el partido justicialista y que por ahí pueden haber captado algo de esos votos, pero yo no creo, de hecho por la cantidad de votos que se sacaron, que haya habido una participación masiva. No digo que no haya habido gente, porque es probable que haya, pero no una participación masiva que pudiese a lo mejor alterar el número de una elección o alterar el número de cargos. Una elección general que será distinto en el sentido, Marcelo, que se va a ir con una plataforma ejecutivo-legislativo. Sí, 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 se va a ir con una plataforma única, evidentemente, marcada por el ejecutivo, pero acompañada por el legislativo y sumada desde el legislativo, digamos, cosas que por ahí este Natin a lo mejor no planteó y que sí se le pueden estar planteando desde el ejecutivo, desde el legislativo, perdón, pero sí una plataforma única y aparte, como te decía, alimentada por las cinco listas que tenía de precandidatos unidos en estas pasos. El hecho, analizando resultados y números en definitiva, unidos fueron todos en un mismo espacio, en un mismo sector, han tenido cordialidad y han ganado por amplio margen. El hecho de que el PJ no haya tenido interna, ¿pudo haberlo perjudicado? Eso no lo vamos a saber nunca, o sea, es muy difícil, son todas conjeturas que uno hace. A ver, te repito, a lo mejor después de las definitivas uno puede sacar conclusiones, como el caso que yo te decía. En ese caso puntual, evidentemente, hubo un vuelco bastante masivo a esa interna y que quizá hay gente que a lo mejor le gustó votar al ganador o gente que a lo mejor tenía dudas acerca de votar o no, y mil ochocientas personas de diferencia lo vuelcan hacia un lado. En este caso, yo te repito, veremos después de la definitiva, creo que ahí se va a poder juzgar si hubo una participación o salió perjudicado en el caso este el justicialismo o no. Yo creo que en el caso nuestro sí hubo una gran participación de gente importante y una apuesta, digamos, por una campaña, yo creo que hasta diferente, si se quiere, que ya desde el nacimiento, en donde en el nacimiento ya nosotros planteamos que íbamos a ir con cinco listas, que íbamos a ir dentro del mismo espacio y que tratamos de coordinar ese trabajo entre las cinco listas de la mejor manera posible, como bien vos decías antes, con reuniones periódicas, con reuniones y contacto entre los, no todos, porque entre 30 es muy difícil ponerse de acuerdo, pero entre por lo menos los cabezas de lista o los dos primeros candidatos de cada lista. Marcelo, se puede transpolar, son categorías distintas y son elecciones distintas. Anteriormente con la tradicional boleta sábana, había muy poco corte, cuando ganaba intendente ganaba concejal, ahora son dos boletas completamente diferentes, pero vos pensás que se puede transpolar el resultado y la victoria de unidos por el trébol aconsejal, que ocurre a lo mismo en la intendencia en noviembre. Yo creo que son números indicadores, muy ciertos, a ver, si vos me dijese que la diferencia fue mucho más ajustada, por ahí puede generarse alguna discusión, acá estamos hablando de 4.000 votos contra 1.400, 1.300 y pico, es mucha la diferencia y me parece que, si bien se pueden perder votos en el camino de cualquiera de los dos lados, es mucha la diferencia como para poder decir que Natalia no tiene todas las chances de ser la futura intendente del trébol. ¿Para vos va a ser en Natalia electa? Sí, 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 para mí sí. Aparte también es cierto que en esta campaña uno está percibiendo determinadas cuestiones, ciertos descontentos, ciertos enojos y demás, que también marcan algunos datos o indicios de lo que te estoy afirmando. Marcelo, ¿ya está definida la lista? ¿La lista de candidato a concejal ahora? ¿Ya quedó diagramado? Definidos los lugares, sí, a ver, definidos, en definitiva, tenemos que esperar el escrutinio definitivo, pero sí, con los números que tenemos nosotros, sí, para nosotros estaría definido. De respetarse tal cual estaban los lugares originalmente, digamos, encabezaría yo, me seguiría Nadia Doria, tercera Virginia Drapo, Fabián Arcando en el cuarto lugar, Rubén de Petris en el quinto y Laura Raspanti sería en el sexto, porque correspondería al tercer lugar, que es Lucas Massat, pero en virtud de que por paridad de género debe ingresar Laura. Te decía el tema de los lugares, yo nombré con nombre y apellido quienes eran los que supuestamente, si se respeta, son quienes accederían a esos lugares. Si por ahí vamos a suponer Rubén de Petris dice, no, yo no, iría Laura Laura Trocero y el sexto sería Lucas Massat. Pero bueno, los lugares son esos, primero, tercero y sexto lugar es para nuestra lista, segundo lugar para la lista de Nadia Doria, cuarto lugar para la lista de Fabián Arcando y quinto lugar para la lista de Rubén de Petris. Muy bien, así que en ese sentido, bueno, con la participación, salvo de la lista de Diego Salcé, el resto, bueno, y cuatro listas participando. El resto todavía en todas las listas participando, sí, sí, sí. Bien, eso hace a que, bueno, los equipos sigan trabajando en conjunto, ¿no? Sí, sí, pero yo también creo que Diego va a seguir trabajando más allá de no estar internando listas, aparte conociéndolo, sé que le va a poner toda la garra como siempre le puso, como le puso a estas campañas. También para la gente que por ahí, como decías, era primera vez candidato, el caso de Fabián, de Rubén, de Diego, creo que como experiencia es sumamente válida y lo que yo les pido es que sigan en esto porque realmente lleva tiempo, o sea, tengan en cuenta que tanto Nadia como yo, que por ahí fuimos los dos más votados dentro de la Fuerza Unidos, ya teníamos Nadia una campaña, yo unas cuantas más, pero digo, por ahí el hecho de ser conocido es una ventaja y el hecho de tener alguna campaña allá en Suéber es una ventaja también. Entonces, que no se desanimen, que sigan trabajando porque yo creo que es la base de toda democracia, muchas veces nosotros le pedimos a nuestra democracia cosas que pasan en democracias de 400 años y la nuestra tiene 40 nomás. Entonces, creo que hay que seguir adelante, seguir trabajando y con el tiempo se terminan consiguiendo los objetivos. Uno ve las elecciones nacionales y se pinta poco del color del partido político de quien gobierna en la actualidad el país, de lo que es, bueno, Echnerismo, Fernández, bueno, todos, todos juntos o, bueno, no recuerdo bien la sigla. De hecho, es una elección histórica desde el punto de vista fundamentalmente porcentual, porque no tengo los datos yo, pero lo que manifiestan en varios medios que el peronismo unido, como estaba en este momento, nunca había sacado menos, no, nunca había sacado menos de un tercio de los votos, incluso. No solo, no ha perdido, sí. Con Alfonsín el peronismo estaba unido y había perdido, con De la Rúa, si no me equivoco, también, pero nunca había sacado menos del 30% de los votos y en este caso sí, sí lo sacó. Entonces, bueno, habla a las claras de un descontento de la gente, evidentemente, con el gobierno, con determinadas cuestiones que no fueron manejadas, no solo no fueron manejadas correctamente, creo que fueron muy mal manejadas estadísticamente, un país que está entre los peores que han manejado la pandemia, cuando en su momento se elegía entre tenemos que cuidar la salud o la economía, yo siempre me preguntaba por qué no las dos cosas, porque yo creo que pasa por ahí también, hay que buscarle la forma para cuidar las dos cosas. Entonces, al problema sanitario, uno de los países con más muertos por cada millón de habitantes, sumarle la catástrofe económica y demás, y creo que incluso estamos viendo hoy manotazos que están pegando, que creo que son más perjudiciales que beneficiosos para el país, a lo mejor va a haber gente que va a salir un poco beneficiada, pero un poco beneficiada en el corto plazo, a largo plazo va a terminar perjudicada. Siempre se dice que la gente vota por el bolsillo, en este caso también por la salud, ¿no? Yo creo que esto, en este caso, como te decía, la gente está aprendiendo a que su voto vale, a que su voto puede servir para premiar a alguien o para castigar a alguien, más allá de que uno dice, pero es un voto, sí, pero es un voto mío, un voto tuyo, un voto del otro, un voto del vecino, y que termina sumando y termina dando una opinión que, más allá de una opinión, es la que define el próximo gobierno. Entonces, creo que en este caso la ciudadanía expresó su voto, como decimos, con el bolsillo, con la salud, con la cuestión ética, moral, yo creo que, bueno, creo que en un programa tuyo lo comenté, que me había preocupado mucho cuando el presidente dijo que lo del cumpleaños, de último era una cuestión ética, y yo creo que el presidente no tiene que tener la ética por una cuestión de última, la ética y la moral tiene que estar, este, por encima de cualquier cosa. Entonces, este, creo que todo sumó, todo hizo a, o cuando dijo que no estaba mal, no estaba, no era ilegal adelantarse en la fila, yo creo que son todas cosas que desgastan Liman y que la gente no, no lo perdonó, y está bien que así sea, como si fuese otro gobierno, también está bien que lo hagan, vamos a ser claros, ¿no? Pero castigó a Macri hace dos años, y hoy el color político de Macri. Te doy lo raro a lo mejor, es eso, que en dos años hayan cambiado, se haya cambiado el color político, pero de, bueno, no de blanco a negro, de negro a blanco, sino de azul a amarillo a amarillo a azul, pero bueno, de esa, con esa vertiginosidad, digamos, pero si no, este, está bien que lo hayan castigado a Macri y está bien que lo castiguen al gobierno actual, es la herramienta que tiene la gente y en buena hora que la sepan aprovechar. Marcelo, en síntesis, ¿por qué ganaron el domingo? Tu lista y unidos por el trébol. Mira, yo creo que se ha trabajado muy a conciencia, muy coherentemente, se aprovechó el tema de las cinco listas en cuanto a darle distintas alternativas a la gente para que ellos definan quién los representaba mejor, pero dentro de un mismo proyecto. Creo que el proyecto gustó, el proyecto cerró, y creo que también un poco la forma esta de cinco listas discutiendo cuestiones serias y no peleando por este, si vos te sentás acá o yo me siento allá y demás, creo que a la gente ya no le interesa más ese tipo de discusiones estériles que en definitiva terminan siendo más peleas de conventillo que discusiones por los problemas de la gente, creo que eso también hizo que la gente apoye a las distintas listas según ¿con quién se sentía más representado? Por ahí, en el caso nuestro, creo que sí teníamos la ventaja de tener un partido centenario como el radicalismo tras de nosotros, que obviamente hace su aporte de votos, a la vez alguien conocido que ha estado, pero a la vez también un reparto en cuanto al lugar de residencia, en cuanto a gustos deportivos, en cuanto a edades y demás, muy variado, lo cual hace que mayor cantidad de gente también se sienta representada, se ha hecho un trabajo muy, como te decía, ante a conciencia tratando de llegar a todos los hogares de todas las formas posibles, plataformas, medios e incluso el reparto boca a boca, el reparto de volantes en mano, que creo que hace a que toda la gente haya podido conocer también nuestra idea, nuestro proyecto. ¿Cuál es el mensaje al vecino, Marcelo? El mensaje al vecino es que nos siga acompañando, obviamente en estas elecciones definitivas, que nuestro espacio va a representar a todos, que no olvidamos algo que yo digo, desde la primera vez que fui concejal lo vengo sosteniendo, no tenemos que olvidarnos que nosotros somos empleados del vecino y creo que si no nos olvidamos de eso, vamos a representarlos de la mejor manera posible y que también es cierto que los estamos representando, que muchas veces una cosa es nuestro pensamiento y otra cosa es lo que piensan los vecinos, entonces tratemos de representarlos de esa manera, tratando de ponernos en el lugar del vecino en cada situación y si no podemos ponernos en el lugar del vecino, hablar con el vecino para ver qué es lo que piensa, creo que esa es la mejor forma de representarlos y es lo que he tratado de hacer en los otros periodos y lo que voy a tratar de hacer en este próximo periodo, así que que nos acompañe, que con Natalia tenemos un proyecto muy interesante y que justamente es esto, es un proyecto que hemos armado juntos, tanto ejecutivo como candidatos al ejecutivo, como candidatos al legislativo y que va a estar muy bien representado y muy bien llevado adelante. Muchas gracias Marcelo. Gracias a vos. Marcelo Turletti, el más votado de la ciudad del Trébol, el pasado día domingo el hombre de Unidos por el Trébol. Tras el corte, Mirta Biglia, es la candidata a la vicepresidencia comunal de Cañada Roskin. Sin pausa ya venimos. El compañía Sociedad Anónima, 97 años junto a Productores Agropecuario, solvencia, respaldo y confiabilidad. Porque nos elegís por calidad, porque nos elegís, por atención, porque nos elegís. En cada momento estamos ahí. Ecos Supermercados. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.